Para el desahogo del punto número 9 es el informe del gobierno municipal que rinde el médico veterinoso-tecnista Miguel Ángel Jiménez Grandero, presidente municipal constitucional de Emiliano Zapata, Tabasco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Gobernación inició el 6 de septiembre la declaratoria de emergencia, por lo que con la participación del ejército mexicano se implementó el plan de emergencia del 3, monitoreando las zonas afectadas para evitar actos de saqueo, así como apoyando con el traslado de afectados a los seis refugios temporales que se instalaron en seis comunidades, incluyendo la cabecera municipal. En estos albentes se dio atención permanente a más de 237 albergados, 300 comillas calientes, 237 colchonetas, 237 cobertores, 119 kilos de limpieza, 848 kilos de aseo personal y 500 litros de agua embotellada. El personal del TIF llevó a cabo por pláticas en zonas reactivas con la finalidad de mantener la integración familiar. A las familias afectadas se les apoyó en sus viviendas con 1,110 colchonetas, 1,200 cobertores, 2,900 kilos de aseo personal, 1,558 kilos de limpieza, así como 4,490 litros de agua cotidiana y se les suministraron 38,000 costales. De igual manera, se otorgaron 11,500 despensas, de las cuales 6,774 provinieron del FONDEC, 684 de la Cruz Roja, 850 de donaciones de empresas, así como 3,192 de recursos propios del Ayuntamiento. Emiliano Zapata, que es el único municipio que llevó a cabo por las familias afectadas. Agradezco la solidaridad. Con su apoyo se instalaron 15,5 kilómetros de costales con arena en la Villa Chavé, en la colonia de Cucuy, Barolidad, donde la cabecera municipal, así como en... ¡Gracias!